Para empezar el día, Jalapa. Un aparatoso accidente se registró la tarde de este jueves sobre la carretera Veracruz-Jalapa frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde se vieron involucrados un camión de volteo y un automóvil particular, los cuales quedaron volcados uno sobre el otro. Dos mujeres que se encontraban en la banqueta resultaron lesionadas, una de ellas requirió de ser trasladada hasta un hospital para su mayor atención. Locatarios del Mercado La Rotonda aseguraron que en los próximos días sostendrán reuniones con las autoridades municipales para esclarecer el destino del inmueble, el cual fue contemplado para un proyecto de remodelación. Juan Ramón Moro Ponce, posero de la Agrupación de Comerciantes, afirmó que a la fecha no tiene nada en concreto. Pese que el gobierno de Veracruz afirma que actualmente los feminicidios han bajado, las estadísticas dicen lo contrario, pues de enero a abril de este 2022 se han registrado 37 feminicidios, 42 homicidios y 175 desapariciones en el Estado, según cifras del Observatorio de Violencias contra las Mujeres. Al menos 12 personas han sido detenidas en Veracruz por estar presuntamente relacionadas con la tala ilegal de árboles, reveló Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente. Persistirá el potencial de lluvias en la entidad veracruzana, producto de varios sistemas de baja presión. La jefa de hidrometrología de Conagua, Jessica Luna, afirmó que se presentarán principalmente en la parte alta de la cuenca del Papaloapan, así como en la zona baja de Coatzacoalcos y Tonalá. Las precipitaciones tenderán a disminuir hacia el fin de semana, manteniéndose únicamente en la región montañosa central.